Hola a todos, vengo a enseñar este ritual, que es muy bueno para apartar espíritus de muertos, que se llama Egum dentro de las religiones urbanas. Este ritual es muy simple, es harina de trigo y un huevo. Yo estaba pasando por un problema, estaba me sintiendo mal y una amiga me ha dicho, echa harina de trigo y un pratito y un huevo. Y yo se me olvidaba ali encima. Y ponen un sitio mas alto de tu casa, preferencia en el salón, donde circula mas la gente, que ve la tele, conversa todo, y no dejen que la gente de la calle vea, pongan un sitio que nadie vea, ni de la casa ni de la calle, que esté escondido arriba de todo. Y se me olvidaba, hoy haciendo una limpieza encontrado este ritual ali encima, que veo que luego venció en el día 2, entonces esto está ahí desde el mes de febrero, y tiene todos estos meses, se me olvidaba de verdad, y me sentí mucho mejor de por qué he puesto eso. Porque antes de la energía pesada, ahí duele aquí, duele allí, y una cosa y otra, y te pone nervioso, parece que la cosa mala está invadiendo tu corazón. Entonces, eso expulsa todo mal, ¿vale? A veces la gente va en un cemitério y vuelve para casa, y con el tiempo aparece una enfermedad aquí, que duele aquí, que duele allí, va en el médico, el médico no sabe lo que es, y todo son los espíritus de los muertos, los que, como no son santificados, no pueden estar siendo velados. Hay gente que vela, que tiene fotos de la gente muerta dentro de casa. A la gente muerta hay que tener cariño y olvidarla, porque ella no hace más parte de este mundo, de este planeta. Está en otra dimensión y hay que, ellos hay que evoluir donde están. Entonces, si nosotros estamos llorando aquí con fotos, acendiendo vela dentro de la casa, indo a la misa y llorando, llorando, este espíritu no va a evoluir, no va a seguir su camino donde tiene que ir, y estará pendiente del planeta, la tierra que no debe estar aquí. Bueno, esto sirve para eso, ¿vale? Para apartar los espíritus de los muertos de una forma tranquila y equilibrada, de la gente que es un ente querido nuestro y que se fue, y nosotros estamos ahí sufriendo, está ahí, está ahí. Otro día una señora me ha dicho que su marido está falecido a un año y ahí a ver su marido dentro de la casa, en todos lados ve el marido, yo digo, eso no puede ser, y se fue para el hospital, se operó y todo. Entonces, y otra que siempre está en el sanatorio, el marido le ingresa, no tiene nada y todo, va depresiva, tiene fotos de la madre que está muerta, de no sé quién que está muerto, del padre que está muerto, enciende vela dentro de la casa, dentro del baño, eso no puede ser, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Para matar, para destrozar, para él, para aquel, porque hay gente mala, existe en todos lados. Y eso no puede ser, bueno, cada uno hace lo que quiera, a mí me da igual, yo no estoy criticando, estoy solo abriendo la mente vuestra para que tú tengas cuidado, este ritual te ayuda. Ah, no es que te va a solucionar todos los problemas, ¿vale? Porque nosotros que estamos dentro de las religiones urbanas, nosotros hacemos un ritual, hacemos una cosa, hacemos otra, tomamos baño, hacemos eso, hacemos aquello, refrenimos hoja en el campo y hacemos aquí, vamos comprar hoja, tomamos baño de descarga y todo, entonces hay que cuidarse, ¿vale? Yo le he dejado aquí, como me he acordado que lo encontré, me he acordado de este ritual para enseñar a vosotros cómo se ve libre de los espíritus de muertos, de las enfermedades, de los nervios dentro de la casa, de las peleas, de problemas de droga, de todo, a veces puede ser un espíritu de muertos, ¿vale? Entonces le he dejado aquí, para que vosotros veran, el mío estaba ahí a seis meses, siete meses, que, bueno, estamos en el mes, ocho, seis meses, y yo le he puesto, mira, 23 de febrero se le caducaba, le caducaba el huevo este, ¿vale? Entonces lo saco así para que vosotros vean, mira, cómo está, ¿vale? Y pondré ahora el nuevo y lo dejaré ahí también, arriba de todo y me olvidaré ahí, ¿para qué? Para que yo tenga paz, yo tengo que cuidar de mí, voy a la iglesia, veo una misa, veo una cosa, veo otra, pero no cuesta nada hacer una cosa de estas tan simples, ¿vale? Hasta la harina de trigo que está caducada sirve, ¿vale? Para que vosotros tengáis paz, ese es mi deseo, gracias por todo, gracias por estar ahí, no se te olvide de dar un like si se inscribí en mi canal, ¿vale? La intención es que vosotros estén bien siempre. Yo a veces llevo en una casa y siento un olor de muerto, pero yo no lo voy diciendo a la gente, porque la gente no acepta ciertas cosas que nosotros podamos decir cuando vemos como sentimos, ¿vale? Siento, veo que la persona va estresada, neurótica, loca, problemática, pero no le puedo decir que dentro de su casa tiene espíritu de muerto cada vez que voy ahí, lo siento, ¿me entienden? ¿Qué voy a hacer? Enseño eso y sé que verá el vídeo, a veces pone eso para ser libre de estas malas, de estas malas vibras, ¿vale? Un beso a todos, gracias por todos.